17 de los 19, tratando de conseguir su tercera victoria después de ganar a Defensores y también por Copa Argentina a Gimnasia de Mendoza. Impecable Gaby, allí lo vemos, al León del Imperio, ahí lo vemos, a Estudiantes de Río Cuarto, recibido por su gente, con un lindo marco, aquí en este coqueto estadio, con la camiseta histórica, vestido de celeste, ahí está Estudiantes, y ahí posa para la foto, el equipo, los managers Gaby. Sí señor, uno de los managers, trabajando de cara al mercado de pase cuando vemos que se viene el Albo. Y ahí está, de Floresta, llegando Río Cuarto, ahí está, también vestido como marca su historia, de blanco, ahí está Albois, en el círculo central, el saludo para los allegados, está el conjunto de paparato, tratando de escaparle a los últimos puestos del campeonato, tratando de esquivarle a esa temida palabra. De semana largo, juegan Estudiantes de Río Cuarto y Albois, y la pelota la va recibiendo Surbrigén, se va acomodando y va saliendo, tocando sobre la izquierda para que ya reciba Castet, el envío largo de Castet es devuelto, atentamente por Luque, va peleando y luchando por esa pelota, Avaro para Albois, la pelota va a caer al área, del arco que defiende Peralta, va hacia adentro, la buscaba Bilivia, el rebote, la pelota en el área, el remate al arco, por arriba, de Avaro, será salida para Estudiantes, lo tuvo Albois, en la primera, que fue profundo, casi convierte el de Floresta. Bueno, ganó Arturia, que se tiene que adaptar a la nueva posición, gana, después la pelota queda corta adentro. Va jugando cortito adentro para Rosales, acá va Rosales, acá al centro de Zurda, pasaba el segundo palo, intentaba y no podía Reynaga, el toque atrás, el remate de Caineli, qué buena respuesta, qué bien se estiró sobre el costado Mitre, lo tuvo Estudiantes, se salvó Albois, ya termina rechazando de Zurda, y será lateral para Estudiantes, que ya hizo rápidamente Caineli, en el área espera, Reynaga giró, Reynaga, el centro atrás, Valiente, lo que se perdió, el gol que robó Valiente, adentro del área chica, la verdad, es una frase hecha, pero me parece que era más fácil hacerlo, que errarlo, hubo un desvío, según Viñas, y será tiro de esquina, entonces para Estudiantes. Bueno, Navivada sacaron rápido un lateral, un par de jugadores del Albo, que volvían de espalda, sin mirar la pelota, después Pardo, que se jugó al anticipo, inteligente Reynaga. Y ahora sí le va a pegar esa pelota a Rosales, va Estudiantes, viene el centro de Rosales, cabezazo de Valiente, justito, lo encontró bien parado a Mitre, que se quedó con esa bola, lo tuvo nuevamente Estudiantes, lo tuvo otra vez Valiente. Lo perdieron a Valiente, que con sus diagonales hacia adentro, con su llegada al área, empieza a ser el jugador. Ya llegó también Valiente, a ver qué hace Reynaga, saca el centro de Zurda, Bajamich, lo que se perdió Bajamich, no se puede creer, se ha salvado el Bois, lo tuvo Bajamich, le erró al arco, con la cabeza, esto sigue cero a cero, de milagro Galicchio. Para mí se sorprende, para mí no espera, el error en el cabezazo de Mantia, bien Reynaga hacia afuera, que propone el pie a pie, en este caso con Luque, que mete un buen centro de Zurda, Mantia que no llega, lo sobra la pelota, y no llega a acomodar el cuerpo, no llega a inclinar el cabezazo, buscó. Aquí viene el envío de Bobone, la busca Muñoz, el cabezazo, penal, penal dijo Viñas, penal de Peralta, que salió con el puño en alto, a buscar esa pelada, orden el árbitro, aquí llega Tomás, va a Milivia, gol, de Albois, en 17 del segundo tiempo, de penal, Tomás a Milivia, Albois 1, estudiante de Río Cuarto, cero, Tomás, el 9, a Milivia, le puso el autógrafo. Se la jugó, a que le cruzaba la pelota a Peralta, cada vez más cerca a los medios de los defensores. Y va Villalba, busca Villalba, centro al área de Villalba, la pelota quedó, para Reina Gavine Bellucci, no le dio a Milivia, la tira, alarga y va, jugó hacia adentro, y este es Ibañez, y lo tiene Nele, y es gol de Nele, tapó Peralta a Nele, a Milivia, gol, gol, del Albo, de Floresta, le baja la persiana al partido, en 44 de segundo tiempo, otra vez, otra vez el goleador, otra vez a Milivia, Albois 2, estudiante de Río Cuarto, cero, Tomás a Milivia, le puso el autógrafo. Estaba partido estudiante, se la búsqueda, parece habilitado Nele, por Arturia, buena acción de Peralta, pero en la segunda, nadie va al rebote, disputa Nele, y la pelota le queda. Yo creo, que por ahí vamos, con esos nombres, que dijiste Jordán, viene Bellucci, 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 el toque adentro, lo tiene Silva, gol, gol, de estudiante, del goleador, del que todavía no había podido convertir, de Silva, descuenta el León del Imperio, en 48, tendrá tiempo, ahora gana Albois, pero 2 a 1, Luis Silva, le puso el autógrafo. Nele lo deja girar a Bellucci, que termina encontrando a Silva, en un lugar donde no te perdona, giró el delantero, en un lugar donde no había podido convertir, en un lugar donde no había podido convertir.